Bueno, y es que a partir del próximo 24 de agosto se va a hacer un cambio en el tema de la recolección de los desechos precisamente por parte de la Municipalidad de Pérez de León. Y para ampliarles un poco más los detalles, tengo a mi lado a doña Jane Mora, quien es la encargada precisamente del área de gestión ambiental de la Municipalidad. Bueno, doña Jane, ¿a qué se deben estos cambios? Y muchísimas gracias también por acompañarnos. Bueno, Carmencita, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegarle a todos los hogares para que sepan que es específicamente en tres sectores. No es que vamos a cambiar todo el horario de toda recolección, sino más bien es darle una mejora al servicio de recolección en tres sectores. En concreto se los voy a leer que es en el sector 1, que es la recta del cruce de Loyón hasta Barrio Boston, Cabletica, Calle del Almendro, Boston hasta el Yucatán, Barrio San Vicente, Barrio Valverde y Avenida González. Estos van a tener la mejora de que les vamos a dar el servicio de los lunes a partir de las 6 de la mañana el residuo orgánico. El residuo no aprovechable, lo que conocemos como basura, serían los martes a partir de las 8 de la noche. Y el reciclaje los miércoles en la mañana y orgánico otra vez a partir de las 6 de la mañana. Esto es en el sector 1. En el sector 2, que cubre de la 12 de marzo el Prado, Fábrica del Hielo, Gazotica hasta Artesanías Lupe, Barrio San Luis y Durán Picado, van a tener el servicio así. Martes a las 6 de la mañana, orgánico, basura el miércoles a partir de las 8 de la noche. Reciclaje es los jueves en la mañana, a partir de las 6 de la mañana y orgánico los viernes a partir de las 6 de la mañana. En el sector 3, detrás de la cadena de detallistas, aquí todo lo que es Barrio Santa Cecilia, ¿verdad? Vuelta Feria del Agricultor, detrás de los Tribunales de Justicia, calle detrás de la parte de Maica, hasta Valley Coffee, ¿verdad? Por el otro lado, totalmente de la calle del estadio, hasta y el horario va a ser así, orgánico los miércoles a las 6 de la mañana, a partir de las 6 de la mañana. Recolección de no aprovechable serían los jueves a partir de las 8 de la noche y los reciclaje los viernes a partir de las 6 de la mañana y orgánico a partir de los sábados a partir de las 6 de la mañana. ¿Por qué le decimos que a las 6 de la mañana? Porque sabemos que hay muchas personas que están trabajando, pues entonces que dejen su residuo desde las 6 de la mañana ahí afuera para que el camión pueda pasar y recogerlo. Este cambio de horario en estos sectores va a regir a partir del 24 de agosto de este año. Doña Jane, ¿por qué se dan precisamente este cambio de horario? ¿A qué se debe? Bueno, estos tres sectores, ellos tenían horario solamente de recolección de residuos no aprovechables. Estamos incluyendo más bien la parte orgánica y la parte de reciclaje, pero todas las semanas. Es una ampliación más bien, lo estamos incorporando al mismo ritmo que venían ya todos los otros barrios cuando lo cambiamos el 9 de agosto, que es con los cuatro productos, las cuatro veces que pasamos por las casas de los habitantes, pero con estos cuatro servicios orgánicos, residuos no aprovechables, reciclaje y otra vez orgánico. ¿Y por qué deciden incorporar esos sectores? ¿Hay más facilidad? ¿Tienen transporte? ¿Cómo hacen? No, en este momento no tenemos nada en especial. Tenemos lo mismo, los mismos camiones, el mismo personal, pero sabemos que tenemos una ley por encima que nos está haciendo y nos está obligando a brindarle un mejor servicio a nuestros habitantes del cantón y entonces lo que se está haciendo es un reacomodo. Ya ellos recibían el servicio solamente de residuos no aprovechables, pero lo que se está haciendo es mejorando el servicio. Ya los vecinos de esos sectores están informados precisamente de eso. Tengo entendido, Doña Yen, que se han estado entregando volantes, pero que se dejan ahí en las casas, porque mucho de esos sectores precisamente es gente que trabaja y tal vez no conoce muy bien exactamente en qué consiste este nuevo sistema. Bueno, lo que sí, el lunes pasado, los mismos muchachos del subproceso de gestión ambiental, tanto los muchachos que trabajan en recolección como los técnicos coordinados con la promotora, sí se les hizo llegar un volante a cada casa. Claro que sabemos que hay gente que no está porque ya salió a trabajar y entonces este volante pues se le pudo poner en el buzón o dentro de la propiedad para que aprovechen y que lo lean y que estén informados. Por eso más bien es agradecerle a ustedes que nos están apoyando este cambio de información para que ellos sepan en qué consiste el servicio que se va a brindar. Si alguna persona tiene alguna inquietud precisamente con el mismo, ¿dónde se comunica? ¿Cómo hace? Ok, nos pueden estar llamando al 2771-9349, que es la oficina de gestión ambiental, o 2771-5720, que es en la parte de la oficina de recolección de basura. Bueno y es que, doña Jane, hablar un poquito del cambio y hablar un poquito del sistema que utiliza la Municipalidad de Pérez de León es importante. Según el último informe que dio la Contraloría General de la República sobre el tema de gestión municipal, pues en el caso precisamente de gestión ambiental, de recolección de residuos, mejoró significativamente la nota. Pasó de casi un 60%, más bien de un 30% fue en el 2013, a más de un 90% en el 2014. ¿Usted cómo la encargaba la oficina? Me imagino que pues esas noticias son muy alentadoras. Bueno, sí, aquí lo que tenemos que decir que no es un trabajo solamente de la Municipalidad, ni de la parte de gestión ambiental, sino que ha sido un trabajo en conjunto. Si nosotros estamos dándole seguimiento a una ley, que es el 88-39, sobre la buena disposición de los residuos sólidos, y al poner todas estas prácticas, quien nos ha dado más resultados son las personas que reciben el servicio. Y sin ellos no hubiéramos podido poder darle una buena disposición. Bajamos de 70 toneladas diarias a estar enviando a un relleno sanitario, solamente 34. Y el resto, pues entonces, se está trabajando en la parte orgánica, que es lo que convertimos en un recuperador de suelo, donde se le puede dar un valor agregado a la agricultura para poderlo... Y esto es lo que nos produce tanto el exibiado y tanto un problema en el manejo de los residuos, pues se ha estado trabajando de forma diferente. Entonces, no es un solo trabajo de la municipalidad, sino en conjunto, de todo el cantón. Y más bien, motivarlos a que no nos dejen de apoyar en estas iniciativas que se están siguiendo. ¿Las personas han aceptado fácilmente ese nuevo mecanismo de separar los residuos, o ha sido un poco complejo? Bueno, sabemos que la municipalidad ya tiene más de cinco años, digamos, de estar diciendo con una oficina de promoción y divulgación ambiental, donde la operación de hormiguita, que yo le digo la operación de hormiguita, casa a casa, donde se le dice a la persona cómo se debe separar y de todo, pues ha empezado desde ese momento. Y es hasta ahorita cuando estamos dándole una respuesta y ellos nos están entendiendo. Que eso no es cosa de la municipalidad, es cosa que, bueno, que tenemos que pensar que es el ambiente donde vivimos, es nuestra calidad de vida y que todos tenemos que colaborar, ¿verdad? Entonces, sí siento que la gente de Pérez Celedón está dando una respuesta muy positiva. Bueno, pero para que la gente también conozca un poquito más, ¿qué se hacen? Bueno, en el caso de lo que es basura, lo que no se utiliza, eso se traslada a un relleno sanitario fuera de Pérez Celedón. Pero en el caso de lo que es el residuo orgánico y en el caso del material reciclable, ¿qué se hace por parte de la municipalidad? Bueno, nosotros, en la parte del reciclaje, esto se lleva a un centro de acopio y prácticamente nosotros lo convertimos en fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque lo estamos vendiendo. Entonces, se vende y es lo mismo que nos alimenta para poder tener más gente trabajando en el mismo servicio. Y la parte orgánica, pues entonces es lo que convertimos esto, se le da un tratamiento, yo no soy muy técnica, pero la parte se le da a un tratamiento con cal y otra descomposición más para convertirlo en un recuperador. No es un abono orgánico, sino es un recuperador de suelo, que a la vez lo aprovechamos para poderlo también vender al que quiera. Precisamente en el donde funcionaba anteriormente la propiedad de la municipalidad, del matadero municipal, ahí es donde se ubica, se llevan los desechos. En estas imágenes ustedes pueden observar, este residuo es el de lo que produce, que dice usted, este tipo como abono orgánico, que por cierto, las personas pueden adquirirlo si lo desean en la municipalidad también, ¿verdad? El sistema es, usted compra un boleto en las cajas y pues viene y coordina con nosotros acá, cómo se lo hacemos entregar, pero sí está a disposición de la venta. ¿Qué sigue ahora, doña Jane? ¿Qué sigue? Bueno, lo más difícil es mantenernos en que más personas se unan al programa de separación. Recordemos que la ley es muy clara, con la ley 8839, que dice que los generadores somos responsables de nuestros residuos. Entonces, tenemos que apoyar todas las iniciativas que el cantón lleva en esta materia. Y algo muy importante, Carmencita, si nosotros hacemos una comparación a nivel nacional, somos la única municipalidad que recogemos estos cuatro, estos tres productos o cuatro productos, porque no estamos contando que recogemos también los residuos cárnicos totalmente separados, ¿verdad? Y que no van a hacerse todo este revueltos para que produzcan olores o que la disposición sea incorrecta. Pero sí, entre más respuesta positiva tengamos nosotros de los habitantes de este cantón, pues vamos a lograr mejor disposición, mejor calidad de vida para los habitantes y, por supuesto, seguramente seguirnos manteniendo en mejores notas con la Contraloría General de la República. Muchísimas gracias, doña Jane, por esta amplia información. Muchísimas gracias a ustedes y estamos para servirles. Así es, conversábamos con doña Jane Mora, quien es funcionaria de la Municipalidad de Pérez de León y encargada del Área de Gestión Ambiental del Ayuntamiento.